¿Ustedes creen que este curso les ayudó a mejorar como emprendedoras? Sí, profe, totalmente. La capacitación fue muy buena, de verdad que el aprendizaje fue súper, ¿cómo se llama esto? Muy práctico, muy avanzado, aparte de todo, o sea, creo que de alguna forma u otra todas aprendimos y extrañamos las clases. Sí, pues tuvimos bastante tiempo. Lili. Profe, bueno, sí, definitivamente se ve la forma en que presentamos en este momento nuestras páginas, bueno, la forma de presentar el producto ha sido súper valioso, todo lo que hemos aprendido, la forma en que lo ha transmitido, usted como moderadora realmente ha sido excelente, nos ha permitido conocer desde, aprender desde lo más importante hasta lo más básico, todos los detallitos que forman y que hacen grande un emprendimiento, realmente ha ayudado muchísimo. Se nota, los clientes lo notan, notan el cambio en cada una de las páginas, bueno, en el mío lo han notado muchísimo y quiere decir que ha sido un avance positivo para quienes, yo creo que el objetivo sí se logró porque se ve, se ve en cada una de nuestras publicaciones, además que uno se siente muy seguro al presentar su producto, su servicio, entonces eso ha sido positivo realmente, realmente ha sido un antes y un después. Muchas gracias Lili. Y doña Yolanda, cuéntenos. Bueno, en lo personal ha sido muy gratificante porque tal vez uno cree que sabe y no sabía, realmente no sabía, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y la ventaja es de que ha sido, usted ha sido una forma que nos lo ha transmitido bien sencilla, clara y precisa. Entonces eso hace que uno pueda ponerle más amor a lo que está aprendiendo y hasta se siente poquito, ¿verdad? Lo que recibimos, pero sí ha sido muy, muy bueno. Yo no puedo quejarme, ¿verdad? Porque me ha ayudado muchísimo. Como le digo, yo pensé que sabía y no sabía nada. Y esa es una ventaja que, no sé, yo siempre digo de que lo que en mi país no pude aprenderlo, acá en Costa Rica sí, o sea, la cooperativa igualmente que usted como moderadora nos ha ayudado a ir creciendo despacio, pero seguras. Y eso es de agradecer realmente porque no, yo no me lo esperaba de esta forma, me lo imaginé muy diferente, pero he aprendido muchísimo. Muchas gracias, doña Yolanda. Y vos, Yulimar, ¿has sentido un cambio? Bueno, este, por supuesto que sí, lo que te había comentado, pues yo siento que de verdad todo lo que vimos nos va a ayudar muchísimo, porque todo en el tema, por lo menos yo que no lo he puesto en práctica, pero sé que, como yo te dije, que me va a proyectar para final de año y estoy segura que lo que aprendí aquí me va a ser súper, súper útil para notar el cambio entre los años anteriores y este año, estoy segura que sí, espero puedan verlo. Ojalá me puedan por lo menos ver en la página o por lo menos nos encontremos en algún momento para que compartamos esas cosas positivas, pero estoy segura que mi percepción y mis ideas y todo lo que se refiere a lo que es el producto, mostrar, este, hacerse ver bien y todo eso, creo que lo voy a lograr y gracias a todo lo que lograron transmitirnos y, bueno, digo lograron porque sé que estamos en equipo, pero en realidad la cara aquí eres tú. Entonces, bueno, muy agradecida y sí, estoy segura que sí, pues te he sido de provecho total, total. Bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes, como les dije en la última clase, estoy muy contenta y muy orgullosa que hayamos terminado, que seamos un grupo súper unido, que también nos ayudemos entre nosotras y que esta capacitación sea de mucha ayuda para sus emprendimientos. Muchísimas gracias, chicas, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.